Vamos a cantar ahora un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, que habla un poco de la vivencia, de su infancia en el barrio del Real, en el hervido, y de alguna manera que narra todo el proceso de juegos, aspectos lúdicos de esa infancia, en la cual vivían ciertas cosas que hoy en día no se conservan muchas de ellas. Vamos a cantar ahora un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, Juan Carlos Torroso, que habla un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, con olor a tortas fritas. Los que ellos no están Juan, Juan Carlos Torroso, que habla un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, y de los vuelos del dulce solo los daquias quedaron. Las pantombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, que habla un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, Juan Carlos Torroso, que habla un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, Juan Carlos Torroso, que할 un candombe de mi bis capital o toco la televisión, Juan Rafael Torroso, que apañaba de mi padre, Juan Carlos Torroso, que habla un candombe de mi padre, Juan Carlos Torroso, que habla un candombe de mi padre, Cristo Sahel Moriart, ¡Vamos! 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 Muchas gracias